Música ¿Qué tal amigos de Reifordel? ¿Cómo están? Hoy día salió, bueno en la madrugadita, son las 11 ya de la noche Acaba de salir reporte de Meta Game de Wrath of the King Y sorpresa, sorpresa, sorpresa en este primer número 1 reporte de Meta Game de Wrath of the King De Enero 2019 tenemos Salaman Grid con 22.2% Sky está con 17.5% Thunderdrawn 12.7% Magishan 11.1% Infernoid 7.9% Y Subterror 7.9% Hay un empate técnico entre el Subterror y el Infernoid Acá tengo que acotar también que ambos están que utilizan también entre sí Hay Infernoid y Subterror Así que no es así nomás el deck Y hay algo que te voy a decir, que están abusando del pot, del nuevo pot El Adquisiti creo que se llama El que te remueve 6 cartas de tu extra deck Las grandes ventajas que va a traer este pot y que puede hacer afrontar Creo que voy a hacer un video pronto hablando sobre él Porque cambia el Meta Game y nos apertura dos decks Que son un poco Stump Y también nos apertura decks como los que no juegan con extra deck Como son el Anti-Meta Exacto los rituales Y estos también pueden estar entre los Other Otros Los 20.6% Hay que acotar que el Salaman Grid Y ya lo han dicho varios Youtubers O de OCG Y que les aconsejo que sigan Es a Diz Summon ¿No? También que sigan a Litium Que es uno de los mejores Han dicho varios que el tema del Salaman Grid No es que sea un deck Que deje posición de campo Sino que tiene consistencia en hacer combinaciones con dos cartas Pero que hay que decirlo así Del deck que son casi 15 monstruos Combina uno con uno Uno con otro Y te da Llegan casi a la misma resolución Que es dejar un Link Un Counter Y dejarte un poco de Back Así que el deck por eso es bastante conciso Y parece que en TSG va a hacerlo también Vayamos con el primero de la lista El último O sea, el primero no Sino el último de la lista del Pine Yo he elegido en este caso el Sub-Terror Más que el Infernoid Porque el Infernoid En todas las temporadas Y hay que decirlo así Todos los que juegan Sub-Terror Por ahí tengo un amigo José de Zamora que lo juega Todas las veces el Sub-Terror Cuando hay un cambio de Banlist Se vuelve como decir el Tier 1 o el Tier a vencer Y de ahí se desaparece del formato Es lo clásico que le va a suceder siempre a Sub-Terror Y es porque es un deck bastante Diré al Infernoid Me he equivocado Disculpen al Infernoid Porque te da la posibilidad de ir segundo Y molestar un poco En el caso del Sub-Terror La gran ventaja diferenciadora Que tiene frente a lo que es TSG Es el Sub-Terror Guru Que más lo que hace es seguir agregándote cartas a tu mano Y que te permite plantar O sea, el Sub-Terror Guru Ir jugando para ir agregando Agregando, agregando, agregando Cosas para recalcar exactamente Son There are only one There are only one Esta carta que controla Y que en el Sub-Terror le da pelo Porque tienes diferentes tipos El Saide Como van a ver Prankathos El Thanos Como dicen Una que otra mágica y trampa Ahí para que moleste Los rompebacks Y también el Ghost in March Y el Soul Train Que he visto que varios están Que lo utilizan Y también los Diddy Crow Para exactamente Las Sky Strikes ¿Por qué van a decir exactamente Los Diddy Crow Para las Sky Strikes Contra el Pod El Pod El Pod El Pod Antiguo este Que te permite Devolver el 5 del deck Hay que ponerse a ver Los replays de Kiki TV Donde vas a ver Cómo se juegan Estos decks Se los digo Porque yo soy muy fanático De ver estos decks No solamente les hablo Porque salió el reporte Sino que yo he estado Durante la semana viendo En el caso del Magician Ha cambiado bastante La forma de juego Pues que ya no tiene Tanto el Cronograph Y bueno Ya no lo tiene a uno Como igual que el Astrograph Si bien acá nosotros Tenemos el Astrograph La gran ventaja Que tenía antes Era convocar Y dejar monstruos Que frente Con el Cristón Podían jugar En torno Del turno Del oponente Lo mismo está sucediendo Pero de una forma No tan fuerte Pero igual Lo que acá depende más Es hacer El Péndulo Sumo primero Y de ahí dejar El posicionamiento Lo cual en TSG Es casi al revés Donde comienzas Y el Péndulo Sumo Se vuelve al final Ya lo que vas a dejar En el caso de cambios Es que han sacado El Apex del Main Por lo visto Maxi Es una Huntra Que es indudable Para jugar En cualquier formato Los Gammas Van de acuerdo También a su Link Porque te permite Jugarlos con él Y buscarlos Y te vuelve Un deck Muy molestoso Apex Inside Red Reboot Es muy parecido El Sinex No ha habido cambios Pero sí En el Stradic La ventaja De aún tener La fusión Del Supreme King Es mucho Es como tener Tres Electrums O sea Tres efectos De Electrum Y con Astrograph Es la combinación Perfecta Esperemos que para TCG Varíe un poco Y se le dé un poco Más de chance Porque estamos Simplemente basados En los Mythical Beasts Que para muchos No les gusta Y en el caso De Thunder Dragon Si hay un gran diferenciador Que es el Lobito Este Lobito A muchos no le gusta En TCG Y le voy a ser Bien sincero Tanto la batería Como el Lobito He escuchado Muchas críticas De jugadores competitivos Por el tema De que es un Normal Sumo Y que si es frenado O es detenido Tal vez te quede Sin jugada Por eso el tema De jugar el Brilliant Fusion En TCG Acá solamente Tiene a uno El Sarcófago Y nosotros Si aprovechemos Que tengamos a tres Si bien La versión de TCG No lleva Los Colin Furnerate En el caso De OCG Si Para poder salvar Y hacer que jueguen Perfectamente Tus cartas Thanos Se vuelve Una de las cartas Más pedidas En este deck Y muy bien jugadas Porque ¿Cuál es Thanos? Este dragón Que le expliqué Que cartas buscó Es a Ash Strag Y hablaba un poco Más de él Pero te permite Proteger Que se tarjeteen A tus Thunders Y se los lleven Y te hagan GG La Dota Como dicen acá En Perú Cydex Como van a ver Esta quimera De los exactos Salaman Grid Es muy pedida Porque junto Con Super Polly Se vuelve Un out Tremendo Para los Salaman Y como no puede ser Para la Super Polly El Salaman Grid Puede Sufrir por esto En el caso De TSG Esperemos Que la Super Polly Yo creo Que la deben De soltar A dos Para tener Un buen Cydex Ya frente A Thunderdrawn Lo que te viene También viene a ser El Salaman Grid No va a ser Una gran opción Counters Esto es algo Que quiero acotar Porque no solamente En OCG Sino acá en TSG Se está que juegan Los Counters Tanto en el Sky Como también En el Thunderdrawn La diferencia Acá de este Sky Es el Maxi Para mi Mucho diferenciador En OCG Porque tu puedes Brickear Comenzar con una mano Mala Y setear Una que dos Cosas que te puedan Defender Pero el Maxi Te da Uno Handraps Dos Que te puede Dar una buena jugada Para un siguiente turno Y puede condicionar Al jugador Para que ya No haga jugadas ¿Por qué? Porque si te lanzan Maxi Lo cual me ha sucedido Tu comienzas a pensar En decirle Oye le doy Un más uno más Porque recuerda Que el Maxi Se vuelve recién Más uno Cuando robas dos cartas Después de lanzarlo Y tu comienzas a pensar Le doy un más uno más O lo dejo así Simplemente cambio por carta Y por eso Creo que es muy diferenciador El Pot Ya lo vengo explicando El Pot O Favoris Que es antiquísimo Lo utilizan Además que todo Para utilizar los nombres Diferentes En los Skype Y poder utilizarlo Para revolver Al Akagari Al Estradec Muy buena jugada A mi me parece Pero igual Va a depender Mucho de lo que Vayas a tener Para responder Porque tienes que Haber lanzado Una Handraps Para que te salga Y acá Es donde Acoto Donde Dije Que están jugando Algunos Diddy Crow Porque al momento De hacer Pot Lanzan el Diddy Crow Uno Se remueven Al Akagari Y dos Dejan si la posibilidad De robo Es muy buena jugada Y he visto que Muchas personas Están que lo juegan En OCG Así Saidec Convencional Y aún hay un poco De miedo Para el péndulo Y para el Thunder Por eso llevan El Dimensional Barrier En el caso Del Salaman Grid Tenemos Que el deck Está completo Y esa es una gran ventaja Porque Los decks Que están arrastrando De segundo Para atrás Son decks Que ya vienen De formatos El Magician Tiene como 3 Más 3 De 4 Formatos El Subterrón Acá no ha tenido Soporte Y los demás Vienen un poco Arrastrando Que tiene Salaman Grid De ventaja Completo Y como les digo Por ejemplo Les voy a poner Así los nombres Uno Ladybug Con una ciervita Sale un combo Ladybug Con otra carta Salaman Grid Sale un combo O la otra carta Salaman Grid Como puede ser Esta Gacela O estas cosas Con otra carta Sale combo Y esa es la gran Ventaja de este deck Para que lleva Hunter y Bailer Para poder Poder parar Y detener A tu oponente Junto con Exacto El Impermanence Que es Out Para que tu oponente No comience muy bien Frente al Sky Strike Se usa mucho así Porque ahora que tiene Solo una Kagari Es muy condicionante El Strike Es apretado Y solamente Llevan cartas Para jugar En torno a Salaman Grid Y tener Comebacks precisos Esto lo digo así Porque Como les dije Las combinaciones De 1 y 2 Hacen que tu tengas Comebacks precisos Porque Te quedas sin campo Te barren Robas una carta Y tal vez la Ladybug Te de una jugada Porque te agrega Uno más O tengas ya Uno de los Salaman Grid Y agregas uno más Que falta Y esto te da La jugabilidad Super Polly Se vuelve muy importante Y la fusión Salaman Grid También la magia La fusión Salaman Grid Es el counter Exacto Contra los Salaman Grid Así que el TEC Está bastante económico Y barato Esperemos que llegue A TSG Con la misma fuerza La misma remetida Y la misma consistencia Hay que tomar en cuenta También que faltan Los exclusivos de TSG Y esas van a ser cartas Que pongan el papel Sobre la mesa Y digan Vamos a ver Cómo se llega en TSG Espero que les haya gustado Este resumen Este análisis Nos vemos hasta la próxima No se olviden de suscribirse ¡Gracias!